hola hola muy buenos días soy vicente hoy vamos a enseñar esta forma de rosa como samplear y como doblar esta pieza esa pieza también es pieza especial solo para rosa pero tiene giro para el lado izquierdo y también giro para el lado derecho ok vamos a quitar una pieza para reconocer como es esta pieza ok ok entonces aquí miramos una truco pequeña para sellar bien esa pieza es así es el cambio de estas dobreces ok vamos a seguir desambrando hasta que deshacemos todo este paso ya llegamos primer paso tenemos que doblar esto a la mitad después vamos a dar vuelta esto por abajo esto por ahí y da vuelta otra vez para que toren esto juntos adentro esto igual y entonces esta tenemos que buscar de esta manera esto tenemos que buscar de 45 grados mitad y la mitad y juntamos después de esto ya tenemos esto ya podemos doblar otra vez este 45 grados buscamos la mitad y después seguimos seguimos y si puedes y sea mejor manera es meter esto hacia adentro de este espacio quedaría mucho mejor para esa pieza ok entonces cuando ya estés esta ya puedes traerlo ocho piezas iguales se juntan en este espacio a este pico a ese espacio juntarlo ocho veces te da un resultado de este rosa una rosa de pieza y así se forma este rosa ok espero que les gusta el vídeo de hoy suscríbase dale like y compártelo intentarlo hacerlo de diferente color cada pieza te va a sorprender mucho más ok tenga felicitas adiós 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 adiós